Invocadores, ¿Quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio? Los invito a conocer G2A, la mejor tienda de videojuegos online. Además, usa el código LAS para un cashback muy muy especial. Link en la descripción de este video. ¿Qué tal, invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a una nueva edición de LAS BOYS porque, Dios mío, las noticias no paran, la grúa de los eSports no deja de moverse y cada vez tenemos más información de lo que será este año 2019 en el mundo de League of Legends, en el mundo de los eSports. Así que hoy, invocadores, tenemos un capítulo cargadísimo de noticias sumamente interesantes y vamos a comenzar por la primera. No les conté nada de mi vida hoy, creo que se los debo. Bueno, les voy a contar, es tradición, LAS BOYS siempre cuento algo de mi vida. Les voy a contar que ayer hizo, o sea, llovió mucho en mi ciudad, en Concepción, Lota, llovió mucho y hoy día hace un calor de la putísima madre. Así que estoy esperando que ya mañana me resfrío. Eso es lo que les puedo contar de mi vida. Por lo demás, estoy bien, muchachos. Muchas gracias por su preocupación. Así que pasamos a las noticias ahora sí, porque se nos acaba de confirmar el día de hoy quiénes serán los representantes de China en el All Star. Como saben, ya tenemos prácticamente los de todo el mundo. Pero nos faltaba así saber específicamente quién iban a ser los de China y serán nada más ni nada menos que Rookie y Ning, sí. Los actuales campeones del mundo, probablemente el mejor junglero del mundo, junto con, para mí, uno de los mejores midlaners del mundo, estarán en el All Star del año 2018, ¿cierto? Que se va a organizar en Las Vegas. Todavía no conocemos quiénes serán los influencers. Hay ciertos rumores por ahí, pero realmente no tenemos ninguna confirmación. Imagino que esto se confirmará durante las próximas semanas para que tener el panorama completo de quiénes serán los representantes de Latinoamérica, Sur y Norte en el evento del All Star y también representantes de todo el mundo. Luego, invocadores, pasamos a la siguiente noticia. Noticia sumamente interesante porque Afrika Freaks anunció su nuevo junglero. Su nombre es Twinkle y este junglero realmente no tiene una gran experiencia en equipos profesionales. Realmente era un jugador de hilo de Challenger en Corea, pero va a ser su gran debut, ¿cierto? En Afrika Freaks, reemplazando tanto a Spirit como Mowgli. Al parecer, todo indicaría que Spirit sería el que daría un paso al costado por parte de África y que Mowgli quedaría en la posición de substituto mientras Twinkle pasaría al rol de titular. Interesantes los movimientos, Afrika Freaks apostando por un jugador más bien nuevo sin gran experiencia en la escena para poder proyectar su roster para el año 2019. Mientras tanto, invocadores y probablemente la razón por la cual entraron a este video los rumores que llegan de Latinoamérica. No podemos decir Latinoamérica Sur o Latinoamérica Norte, sino ya Latinoamérica simplemente. Así que vamos a comenzar a hablar de lo que es lo que está pasando. El día de ayer, ¿cierto? Salía el rumor de que Arce, como lo ven aquí en pantalla, pasaría a ser fría gente. Esto se confirmó al parecer porque Arce publicó luego de que él acababa de fichar por su nuevo equipo. Ya que está, ya firmé para nuevo equipo gente, lo veo en el 2019. Abrazo. Así que Arce tendría nueva institución. Y el rumor es, observen lo que va a aparecer acá, si All Knights, que el primer jugador confirmado para All Knights, sería el soporte ex, por el momento, Infinity Esport, Arce. Uno de los mejores, es el mejor soporte de Latinoamérica, sin duda, pasaría al equipo de All Knights. Pero como si esta noticia fuera poco, el rumor que ha surgido en las últimas horas es que también al equipo de All Knights se uniría el eterno mejor midlaner de Latinoamérica, Seiya, por lo cual tanto Arce junto a Seiya estarían conformando el nuevo roster de este equipo llamado All Knights. Si esta información se confirma, creo que todos deberemos comernos parte de nuestras palabras cuando dijimos que esto fue un gran error, porque si comienzan armando un roster de este calibre, con dos para mí de los mejores jugadores en sus posiciones, el equipo All Knights, sin duda, nos va a preparar un año 2019 lleno de sorpresas. Tener a Seiya y tener a Arce de vuelta jugando juntos, para mí sería un boost importantísimo para cualquier región. Acuérdense de cómo jugaba ese R7 que contó con Arce y con Seiya, el excelente rendimiento internacional que tuvo. Son dos jugadores dominantes en sus puestos, probablemente indiscutidos en relación a quién es el mejor. Así que sería un boost realmente tremendo. Esta información evidentemente no está confirmada, pero yo les he dicho, cuando aparece el LoL Gamepedia es porque algo hay detrás. Y si esto se confirma, para mí va a ser enorme. Y también resulta enorme pensar cómo se manejarán, me parece que Infinity, a ver, ¿Cómo se manejarán las instituciones como Infinity y R7 para el año 2019 perdiendo a estos baluartes? Me parece que Infinity no la afectaría tanto porque Infinity tiene otros grandes jugadores a los que echar mano. Me refiero a Cotopaco y Solid Snake. Me parece que ellos son tal cual influyentes como Arce en el equipo, por lo cual si los logran mantener, no debería perder una gran cuota de popularidad. Pero pensemos ahora en R7. ¿Alguna vez ustedes, amigos de Latinoamérica Norte en específico, les pregunto a ustedes, ¿Han pensado en un R7 sin sella? ¿Qué es R7 sin sella? ¿Es el equipo más popular de Latinoamérica Norte? Está bien, es el campeón, multicampeón de copas, pero pensar en R7, pensar en ese ex-Lion Gaming, era pensar en sella. El equipo siempre se conformó en torno a él. Con jugadores más, con jugadores menos, con buenos o malos resultados. Sella siempre ha sido la figura descoyante de R7. Y no tenerlo para el año 2019, me parece que en temas de marketing va a ser un choque, un golpe tremendo hacia la moral del equipo de R7. Realmente, ¿quién va a tener el peso en Latinoamérica para ponerse a jugar en la camiseta de Sella? Imagínense la presión para ese midlaner. Yo creo que ni Plugo, ni Emp, ni nadie por el estilo está capacitado para tener esa presión, porque Sella, seamos sinceros, pero yo siempre lo he dicho, Sella es el mejor jugador de Latinoamérica. Después para mí viene Plugo, y por ahí ya se empiezan a pelear los puestos, pero ¿quién tiene el valor específico de Latinoamérica para ir a ponerse en esa posición y lidiar con la presión que va a tener ese jugador? Porque va a ser el reemplazante de Sella. ¿Se acuerdan lo que pasó en su momento con Hacker Bedox y Tiak? Me parece que se va a vivir una situación así. Es tremendo, realmente es tremendo. Ojalá esta información se confirme, porque realmente me alegraría mucho saber que All Night se está tomando las cosas en serio y no como Católica, con el respeto a los jugadores, va a tomar un roster de 5 jugadores que se encuentra por ahí, lo va a armar. Se están buscando con pinza y quieren traer a lo mejor. Si esto se confirma, es que quieren lo mejor. Lo que me parece curioso es que se rumoreó también que podría ser Bad Milk el soporte del equipo de All Night. Así que si es Arce o es Bad Milk, o quizás Bad Milk va a pasar a una posición más estratégica como suplente, pero también se habló en las últimas horas de la posibilidad de Bad Milk para el equipo de All Night. Así que interesante, realmente va a estar muy entretenido esto. Veremos cómo pasan las siguientes horas para ver qué va a suceder con este roster del equipo de All Night. Al parecer, mañana, según lo que anunciaron en su Twitter, All Night va a entregar noticias, así que mañana ya invocadores tendremos información por parte de esta nueva escuadra. También invocadores por parte de China. Bueno, tenemos la información que ya vimos, ¿cierto? Todo el equipo de RNG desmantelándose, pero también que Night y Xiao Haal pasarían a Rock Warriors, este equipo que se está armando con todo. Mientras tanto, que Home pasaría a ADG. También hubo un rumor que hablaba de que Huni podía pasar a World Elite, sí, el equipo chino, pero esto habría sido desestimado en las últimas horas. También por parte de Norteamérica, cosas interesantes, por ejemplo, Broken Blade podría llegar a TSM y como carrilero superior. Y este es muy interesante, Pants of Dragon, este streamer youtuber, ¿cierto? Que pasaría de ser fría gente a junglero por parte del equipo FlyQuest. Esto no es que asombrarse, FlyQuest es un equipo que maneja muy bien el marketing, así que si lo hacen, seguramente sería una movida de marketing y nada más. Aquí está la... que se desmiente, siento, el rumor de Huni. Y también otra información importante, invocadores, es lo que está pasando con Riot Games inscribiendo marcas, ¿cierto? En los derechos de copyright, en los libros de autores, ¿cierto? Estarían registrando el nombre Legends of Runeterra. Esto, evidentemente, invocadores, es una gran señal para lo que será el siguiente juego de la compañía que ya va siendo necesario. Aquí pueden ver los registros. Legends of Runeterra sería el nombre que estarían registrando. Ya en el pasado habrían registrado otros nombres. De hecho, me recuerdo muy bien que en la noticia incluso la hablamos acá. Y todo indicaría que se trataría posiblemente de dos opciones o las que se barajan más fuertes. Un juego de cartas online al más puro estilo de Hearthstone, pero esta opción pierde fuerza debido a que al mercado de videojuegos de cartas online está perdiendo fuerza. Y el que sí ha tomado mucho, mucho auge en las últimas horas y en las últimas meses de hecho es la posibilidad de tener un juego de lucha de lucha por parte de Riot Games. También podría ser una opción con los personajes temáticos. Me resulta viable también un juego de lucha y la opción menos probable pero de la que seguramente todos los fans queremos es la posibilidad de tener un MMMO por parte de Riot Games por parte de League of Legends una especie de World of Warcraft pero inmersivo en el mundo de League of Legends. Para mí sería muy genial aunque claro actualmente el mercado que apunta más bien a los jugadores casuales está muy muy difícil poder meter un MMMO exitoso. League of Legends tiene la posibilidad sin duda van a contar de inmediato con una gran fanbase y podría ser una opción interesante. Así que está Legends of Runeterra invocadores déjenme en los comentarios qué piensan ustedes que puede ser esto y barajemos juntos todas las posibilidades. Así que estas son las noticias invocadores del día de hoy coméntenme qué opinan de los rumores que piensan de estos nombres que están sonándose en el equipo All Night y todo lo que hemos hablado en este video. Como siempre invocadores dejen sus suculentos yuki truque likes no se acabó dejen un like y nos vemos hasta la próxima bye bye ¿Qué piensan ustedes